¿Qué es la industria manufacturera? Vamos a partir de un conjunto de antecedentes. Podríamos decir que Europa durante los últimos años no ha prestado una atención especial a la industria manufacturera. De facto, quizás esas apuestas por el ahorro de costes han hecho que desplacemos nuestra fabricación a países que tienen una mano de obra más económica pensando que podríamos mantener aquí la concepción y el desarrollo de nuevos productos y también mantener esos índices de crecimiento como país que de alguna manera eran importantes. Pues bien, algunos datos nos confirman que algo hemos conseguido. Si analizamos los datos de los últimos años, la producción industrial actual es un 10% menor que antes de la crisis durante los cinco últimos años y se han perdido en Europa en torno a tres millones de puestos de trabajo directos en puestos de fabricación. Estaríamos hablando de medio millón en España. Sin embargo, la realidad es tozuda y la realidad es que aquellos países que han apostado por una actividad industrial importante con altas dosis de innovación, con altas dosis de incorporación tecnológica, son los países que mejor han aguantado estos periodos de recesión. Afortunadamente, las instituciones, las empresas, los actores tecnológicos, cada vez más están concienciadas de qué es necesaria la fabricación para tener una economía creciente. ¿Y de qué están concienciadas? Pues de lo que podríamos llamar el triángulo de éxito de los países avanzados. Aquellos países que tienen un nivel de exportación alto porque su producto tiene un atractivo mundial, que tienen una dinámica industrial importante y que lo combinan con una actividad de innovación y de alto valor añadido grande, son aquellos que muestran especial fortaleza en estos periodos de recesión. Y no es una opinión personal. Hay más gente que cree esto y cada vez está más convencida de ello. Y vamos a poner algunos ejemplos. La Administración Obama, dentro de su objetivo de que el manufacturing avanzado vuelva al país y vuelva a fabricarse dentro del país, lanza un programa de un billón de dólares de dotación para el desarrollo de una red nacional de centros de investigación muy pegados a la industria que dote de las capacidades necesarias para hacer manufacturing avanzado en el país. Al final, el incremento de los costes en los países en los que se había ahora mandado la producción, el incremento de los costes del transporte, la falta de control de calidad de lo que se nos fabrica afuera, la falta de control de los tiempos de entrega de nuestros productos cuando los estamos fabricando afuera, hacen que de alguna manera empiece ya hasta a ser más rentable y, por supuesto, en productos de alta calidad, hacerlos localmente. Pero no solo lo piensan las instituciones. Son varias las empresas de primer nivel en Estados Unidos que están haciendo una apuesta por concebir, desarrollar y fabricar productos estrella dentro de su catálogo en el país. Ahí está el caso de Apple, de General Electric o de Google, con determinados productos internos. Como decía al principio, esta estrategia está basada en el desarrollo de 15 centros de investigación, dando la importancia a estos centros de investigación, que van a estar desarrollados en aquellos polos industriales más importantes a lo largo del país. Y este que tenéis aquí es el primero de ellos que fue lanzado a finales del año pasado, concretamente en Virginia. Y Europa no es una excepción. Cada vez tenemos más claro, y las políticas así lo demuestran, que necesitamos el manufacturing local, manufacturing de alto valor añadido, como motor de generación de riqueza, y que el manufacturing, el núcleo del desarrollo y de la fabricación de nuestros productos, se haga localmente. Y además que lo hagamos con unas apuestas que, por supuesto, tienen que estar claras, pero tienen que ser sólidas y sostenidas en el tiempo, y no solo a cuatro años, como muchas veces hacemos este tipo de planes. También Europa está apostando por reducir ese gap que muchas veces existe entre la ciencia y la industria. Y bueno, pues tenemos ejemplos, por ejemplo, en Reino Unido, en torno a la actividad de Rolls Royce, que ha generado una red de centros pegados a su industria manufacturera para el desarrollo de nueva tecnología de mucho valor añadido que se pueda luego fabricar aquí. Tenemos el centro del MTC, también en Reino Unido, muy alineado con la estrategia de manufacturing del Gobierno, representando una visión ambiciosa para el desarrollo de tecnologías avanzadas de fabricación, algunas muy vinculadas al sector aeronáutico. En definitiva, las economías más fuertes son aquellas que tienen una actividad industrial sólida, que siguen apostando por ello, y la dotan de altas dosis de innovación. Y esto es básicamente porque está demostrado que la actividad industrial extractora y arrastra otros segmentos de la actividad y otros tipos de actividades, como son los servicios. En resumen, y vinculándolo con lo que hemos venido a hacer hoy, hoy hemos hablado de esta necesaria fabricación avanzada en el entorno local. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hablar de Andalucía, y más concretamente del sector aeronáutico. Y si lo vinculamos con lo que he dicho al principio del triángulo de éxito, creo que esas claves de Andalucía, sector aeronáutico, permiten, de alguna manera, rellenar ese triángulo desde el punto de vista que tenemos un producto con atractivo en el mercado global, tenemos industria y cadenas de suministro, y tenemos centros tecnológicos y actores que pueden rellenar ese gap para convertir esa tecnología en parte de la fabricación local. Entrando un poquito ya en harina y en esa visión hacia la tercera revolución industrial y aprovechándonos de esta situación que tenemos en Andalucía, vamos a entrar en el detalle con los que desde nuestra visión entendemos que son los factores clave y las tendencias de la fábrica del futuro, con algunos ejemplos más vinculados también al sector. Como Manu introducía en su presentación, si tuviéramos que identificar cuáles son esas tendencias, son las que aquí vamos a presentar, y que no voy a entrar en cada una de ellas y sí lo voy a hacer a través de los ejemplos que voy a mostrar ahora. Voy a empezar por automatizada, pero bueno, cuando hablamos de las fábricas y pensamos en automatización parece que siempre ha sido un objetivo, de hecho, todo lo que se podía hacer de manera automatizada, que podíamos rentabilizar, bueno, hagámoslo aquí y el resto que se tenga que hacer a mano lo llevamos a otros países. Entonces, esa era de alguna manera la estrategia, no en todos los casos, pero la estrategia hasta ahora, y sin embargo algo que va a cambiar es que automatizada tiene que seguir siendo, pero tiene que ser flexible también. Y un elemento fundamental en esa flexibilidad van a ser los robots, ¿vale? Al final, ya hoy en día determinados sectores cuentan con robots, permiten reducir la variabilidad de los sistemas, incrementar la velocidad de los procesos repetitivos, evadir las restricciones ergonómicas y muchas veces son hasta más fáciles de rentabilizar que las nuevas máquinas. Pero vale, no vamos a hablar de incluir robots, sino de cómo los robots pueden hacer cosas que hasta ahora no hacían, y esa sí es una tendencia. ¿Cómo podemos pensar en un robot como máquina? El concepto de los robots as machine. Hasta ahora, bueno, pues cuando teníamos que hacer un proceso muy, muy complejo, que necesitaba de unas cargas muy importantes, que necesitaba de mucha precisión, parece que siempre iba asociado a disponer de una máquina grande, de una máquina muy cara, de una máquina que mecánicamente nos daba unas precisiones y unos rendimientos. Bien, el concepto de desmaterialización aparece, el concepto de cómo podemos dotar a los robots de tecnología, tecnología que ya está existente o que está cerca de alguna manera de ser real, para que estos robots puedan hacer procesos que hasta ahora no hacían, que estos robots corten, que estos robots mecanicen, que estos robots taladren. Entonces, beneficiándonos de esa flexibilidad, de esa reutilización que tenían y dotándolos de tecnologías nuevas que permitan reposicionar y de alguna manera conseguir precisiones que hasta ahora no conseguían por su propia estructura, que permitan de alguna manera con tecnologías adicionales eliminar las vibraciones en trabajos continuos que los robots per se no pueden conseguir. Es una tendencia clara, se está trabajando, el sector aeronáutico está activo buscando este tipo de soluciones y como tal existen casos ya donde se están utilizando robots a los que se les incorpora un cabezal especial para hacer determinadas operaciones. De momento quizás empiezas más planares o empiezas un poco más sencillas. Pero bueno, en Tecnalia estamos concienciados de que esta es una tendencia y como tal, bueno, pues estamos haciendo diferentes desarrollos que pueden ir un poco en este sentido. Os voy a mostrar un poco ejemplos que hacen un match importante con esa tendencia de automatización flexible. Aquí tenemos una célula que sigue ese concepto donde la base estructural es el robot a la que se le incorpora un cabezal especial para hacer operaciones que hasta hoy en día no se podían hacer con un robot por supuesto y muchas veces con una máquina tampoco. Ese cabezal que tenéis ahí actúa sobre, bueno, pues para la unión de dos paneles de fuselaje. Es capaz de taladrar, es capaz de remachar, es capaz de inspeccionar, es capaz o va a ser capaz, bueno, pues de aplicación de sellante. Todo con un cabezal especial que permite reutilizar esas capacidades del robot como elemento portante y en una sola máquina muchísimo más sencilla, muchísimo más desmaterializada, muchísimo más reutilizable hacer una operación que hasta hoy en día era inviable con este tipo de tecnologías. Otro ejemplo, también en colaboración con Airbus, es un robot de una célula de pequeñas dimensiones donde también el robot es el elemento portante, el elemento flexible que incorpora un cabezal especial para lo que es el remachado de determinadas piezas en zonas de difícil acceso, que es capaz de seleccionar el pin en función del agujero en el que tiene que entrar, seleccionar el collar, cerrar el collar, coger el material sobrante, todo eso con un cabezal especial puesto sobre una estructura portante, un poco en esta tendencia de que el robot nos da una flexibilidad y en esa tendencia del robot asmasín que comentábamos al principio. Si nos salimos un poco hacia otro ámbito, el mundo de los materiales compuestos, que hoy en día sigue siendo muy manual, sobre todo en etapas intermedias. Aquí tenemos una célula también que incorpora un cabezal especial para la generación de preformas de compuesto partiendo de un alimentador de telas de fibra seca que va cogiendo con un griper especial basado en aspiración por vacío, con un sistema de visión posiciona de alguna manera las telas sobre el molde de la preforma, aplica un ligante entre las diferentes telas de fibra de compuesto y luego con un sistema de compactación lo que hace es una especie de precurado para que el ligante actúe y la preforma quede más o menos realizada de manera automatizada para luego seguir las siguientes etapas. Al final, flexible absolutamente desde el punto de vista de piezas que puede tratar y sobre todo unos ahorros de tiempo, de proceso y en consecuencia económicos bastante importantes. Dentro de esta parte de automatización fácil y barata vamos a otra tendencia que cada vez está entrando más. De momento no tanto en el sector aeronáutico, pero yo creo que hay sinergias transversales importantes que hay que cubrir, que es el concepto low cost. Si tenemos inteligencia para utilizar y que nos ayude a reposicionar los robots, a que consigan rendimientos por los que mecánicamente no están concebidos para conseguir, pensemos que igual podemos hacer operaciones con robots muy sencillos, con robots que estructuralmente no consiguen unos rendimientos altos, pero que dotándolos de tecnología, haciéndolos fáciles de programar, consiguen realmente poder hacer determinadas operaciones que hoy en día era viable hacer con robots de 20.000, 25.000 euros. Es una tendencia clara, hay una empresa danesa, que es esta que ven ahí y no se ven muy bien, que es Universal Robots, que tiene una facturación hoy por encima de 8 millones de euros simplemente vendiendo este tipo de conceptos de robots fáciles de programar y utilizables con este nivel de flexibilidad. Pensando más hacia el futuro, vinculándolo con lo que hemos dicho al principio de trabajos de alta complejidad, que son muy difíciles de automatizar o que si fuera posible automatizarlo, muchas veces inviables de retornar económicamente, cada vez es más importante pensar que las personas, y luego lo vamos a ver en otra parte de la presentación, son fundamentales en este proceso de fabricación. Y como tal tenemos que tener tecnología que permita trabajar codo a codo con la persona, que permita aprovecharse de la destreza, de la inteligencia en la interpretación del proceso y de la acción que tiene la persona, dándole al robot la capacidad de hacer unas tareas de menor valor añadido. Por eso hay que hacerlo de manera segura. La persona tiene que interactuar con el robot, tiene que compartir un escenario, el robot tiene que ser capaz de detectar situaciones de daño para esa persona por esa sensórica externa, por esa visión externa que le incorporamos. Tiene que tener un control en un momento dado de intensidad para que si detecta cualquier obstáculo no dañe a la persona. Existen desarrollos. Con Airbus estamos trabajando, por ejemplo, en esta línea de cara a cómo podemos maximizar y automatizar en cooperación máquina-persona y en qué condiciones tareas que hoy en día eran complicadas de automatizar. Nos vamos al mundo de la máquina grande. Parece que decíamos la desmaterialización, parece que es el robot ahora el que va a suprimir a la máquina. Bueno, las máquinas están contraatacando también. Entonces, en la medida en la que las máquinas no son flexibles porque no se pueden mover por la planta de una zona a otra, dicen, bueno, dame la pieza y yo ya la trabajo por mí misma, yo la muevo, yo la reposiciono, hago diferentes procesos y te mando la pieza acabada. Entonces, una tendencia muy clara desde el punto de vista de automatización y flexibilidad son las máquinas multiproceso. El concepto de todo en uno. Máquinas como esta que tienen aquí, que no solo mecaniza, que no solo tornea, sino que en un momento dado para terminar la propia pieza hace un temple láser, añade material y luego hace el acabado final todo en uno, con sistemas transfer internos para mover la pieza y demás y en una sola puesta la máquina de la pieza definitiva. Otro concepto interesante es lo que está desarrollando Volkswagen en torno a la plataforma Golf. Es un ejemplo de automoción, pero yo creo que, bueno, lo quiero mostrar porque tiene sinergias y aplicación, por supuesto, en otros sectores. Si hablamos de la plataforma Golf, estamos hablando de una plataforma que han reutilizado en un montón de vehículos, no solo Volkswagen, también Audi, también Seat. Y la diferencia fundamental que tienen aquí es que cuando han diseñado este producto, lo han diseñado pensando en sus sistemas de fabricación que de alguna manera van a producir esa plataforma y también las fábricas en lo que pueden producir. Hoy en día, para poder atender de manera eficiente a la demanda que de esta plataforma existe, Volkswagen es capaz, en tiempo real casi, de cambiar toda la producción de esta plataforma de una planta a otra, incrementar la producción de una planta y quitarla de la otra con plantas que tienen diferentes sistemas de fabricación. El concepto de hazlo donde sea está desplegado en esta empresa y, bueno, pues parece que con resultados importantes. Volviendo un poco al concepto de operación, al concepto de colaboración y a tareas que serían muy difíciles de automatizar, aquí tenemos otro ejemplo en el que el robot acompaña a la persona en la manipulación de una pieza pesada, de una pieza complicada, que hay que acercarla a otro elemento al que hay que unir esa pieza. Cuando ese elemento de alguna manera se ha acercado, es el robot al que pasa a un modo más automático y en función de una serie de sensores externos coloca la pieza en posición definitiva y luego es la persona la que acompañando al robot fija esa pieza con los elementos en cuestión. La cooperación, la flexibilidad, el que de alguna manera no haya una trayectoria programada donde la persona no entra en juego, está cambiando hacia una flexibilidad y hacia una intervención mayor que considera a la persona como un elemento clave y fundamental. Otro concepto desarrollado también en este caso hace ya unos años con Airbus, pero que me sirve para explicar dos conceptos interesantes. Por un lado, la movilidad en planta. Cuando hablábamos de máquina desmaterializada, que podemos utilizar en diferentes zonas de la planta, esa máquina se tiene que mover. No movamos pieza grande, no movamos pieza complicada y lo que hagamos sean sistemas flexibles que se mueven y se adaptan a la pieza. Fundamental ese elemento azul que tienen ahí abajo, un elemento que es capaz de detectar obstáculos en planta, de cambiar sus trayectorias, de llevar el sistema productivo que puede tener encima, que puede ser un robot para hacer una determinada manipulación o otra operación, o puede ser cualquier otro subsistema, o simplemente utilizado como un sistema logístico. Es una tendencia clara la movilidad segura de los sistemas fabricativos dentro de las plantas. Otros conceptos también basados en tecnologías flexibles para manipulación de piezas en planta y demás. Voy a ir un poquito más rápido. Otro driver fundamental es lo que podríamos llamar la inteligencia. La inteligencia desde el punto de vista de que los sistemas, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, son más sensibles al entorno, son capaces de interpretar el entorno, son capaces de leer las condiciones cambiantes del entorno y actuar de manera diferente, configurarse automáticamente en función de esas condiciones del entorno. Eso es una tendencia clara. Si nos vamos al mundo de la programación fácil, robots que gracias a sistemas de visión o otra sensórica adicional son capaces de identificar la pieza sobre la que van a operar y autoprogramar las trayectorias en función de la inspección que están haciendo de la pieza. O robots que de alguna manera, para que sean fáciles de programar, el operario puede coger la cabeza del robot, marcarle los puntos, ¿vale? Mientras el robot está leyendo a través de sus sistemas de medición cuáles son esos puntos sobre los que tiene que trabajar, transformando eso a sus códigos internos para poder operar, es otro elemento y otra tendencia que está apareciendo y que va a aparecer. Los interfaces, la necesidad de ser experto en control numérico para actuar con un sistema de fabricación va a cambiar. Vamos a empezar a tener conceptos diferentes a la hora de interactuar con nuestros sistemas. Conceptos que cuando estamos trabajando y mientras estamos trabajando nos están dando información sobre el sistema que estamos operando, sobre el sistema que estamos manteniendo. Esto va a facilitar operaciones de mantenimiento, va a facilitar operaciones de formación de personal porque constantemente mientras se está aprendiendo, mientras se está trabajando, está teniendo información directa y contextualizada sobre el entorno. Estos interfaces, esta tendencia va a ir llegando a la industria en los próximos años, en nuestra opinión. Sostenibilidad, cada vez más importante. Como ejemplo de sostenibilidad, claro, podríamos hablar de la fabricación aditiva, no es un concepto nuevo, llevamos hace muchos años que esta tendencia es cada vez más clara. Sin embargo, es la esencia un poquito de la sostenibilidad o quizás el mejor ejemplo desde el punto de vista de utilizar solo el material que realmente requiere la pieza, desde el punto de vista de que los sistemas son más pequeños, no requieren hacer ni tener la potencia ni la precisión muchas veces que requieren sistemas ahora que mecanizan y demás. El diseño de máquinas, máquinas que son diseñadas en concepto eco, que tienen una huella, un impacto ambiental menor, porque están desmaterializadas desde el punto de vista estructural, porque de alguna manera mediante técnicas de control avanzado son capaces de conseguir precisiones y rendimientos que hasta hoy en día no se podía conseguir. Fábrica conectada. Si nos vamos al mundo del bien de consumo, las tecnologías y las conexiones a Internet y la provisión de servicios en el cloud es algo que está en boga. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un termostato de hogar que en función del uso que se le da, se conecta a una serie de servicios del fabricante y nos da una respuesta y unas recomendaciones de cómo tiene que ser programada la calefacción. Un reloj para controlar el teléfono. Ese concepto se puede extrapolar al mundo de la fábrica. Los elementos pueden estar conectados. Los robots, las estaciones de programación, las personas. La fábrica puede aprender de alguna manera de esas tecnologías. Puede automáticamente hacer recomendaciones a los responsables de la producción para que balanceen la producción en un sentido o en otro en función de diferentes circunstancias que le han ido remitiendo cada uno de los elementos. La conexión global, la programación en cloud es otra tendencia clara que vamos a ir viendo en los próximos años. Y esto abre nuevas oportunidades, hasta nuevas oportunidades y nuevos modelos de negocio. Aquí tenemos un caso de una turbina de General Electric que gracias a la incorporación de unos sistemas de monitorización especiales a lo largo de la turbina está explotando hoy un nuevo modelo de negocio del concepto del producto como servicio que le permite, de alguna manera, dar al cliente un servicio entre un 5 y un 10% de rendimiento mayor simplemente por recoger esos datos, analizarlos y darle una respuesta de operación a sus clientes a través de sistemas de monitorización distribuidos. Y por último, social. Y aquí, esto es importante desde el punto de vista de lo que comentaba al principio. Las personas, el elemento fundamental sobre el que en los próximos años vamos a diseñar nuestros sistemas de fabricación. Hasta hoy en día, la tendencia siempre ha sido la de que las máquinas gobiernen la compañía, que las máquinas hagan de alguna manera todo. Si queremos realmente tener un manufacturín avanzado, la persona es un elemento fundamental y los sistemas, las estaciones, las máquinas van a ser diseñadas bajo el prisma de que la persona sea el elemento que, de alguna manera, dé el valor añadido fundamental a la fabricación. Hay ejemplos y hay tendencias ya implementadas, como es el caso de Bosch, para la fabricación de sistemas y productos de alto valor añadido, como es el caso de una bomba de inyección, donde las personas trabajan con las máquinas de una manera colaborativa y clara. Bien, voy terminando. Las futuras fábricas con alto grado de automatización y robotización necesitarán menos mano de obra directa. Eso, evidentemente, no va a cambiar. Sin embargo, con estos conceptos, esto se va a compensar porque van a demandar de una mano de obra directa mayor de alto valor añadido que se combinará con un uso eficiente y flexible de los sistemas de fabricación. Vamos a ver cada vez más espacios compartidos entre hombres y máquinas manteniendo la producción aquí y haciendo productos de alto valor añadido que hoy en día no se hacían dentro de la misma planta. Al final, las fábricas de la tercera revolución industrial requerirán de una obra de mano cualificada. Serán fábricas que aprenden y serán fábricas que enseñan con unos sistemas de interacción avanzados que no hemos visto hasta ahora. Concluyendo, simplemente dos ideas más, después de haber dado nuestra visión, en línea de lo que ha dicho Manu, en Tecnalia tenemos masas críticas suficientes para poder ofrecer y trabajar con vosotros soluciones integrales desde el punto de vista del manufacturing y, por supuesto y no menos importantes, sólidas alianzas aquí en Andalucía a nivel de desarrollo tecnológico con actores importantes como Scatec, como es la Universidad de Cádiz, con quien ya estamos trabajando con empresas de la región y, por supuesto, lo podemos hacer y matizar, en conexión con lo que ha dicho Manu, de diferentes maneras. Por supuesto, haciendo innovación, por supuesto, haciendo I+.D., pero también, si así lo deseáis, analizando con vosotros vuestra estrategia, vuestros planes y, por supuesto, pudiendo provisionar un conjunto de servicios muy avanzados que permitan al final desarrollar y poner en servicio mejor vuestros productos de alto valor añadido. Gracias. 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 Gracias.